Sergio Daniel N, conductor de un taxi de aplicación y principal sospechoso del presunto feminicidio de Paola Andrea, de 23 años, en Mexicali, se entregó ayer a las autoridades en Sonora porque dice que teme por su vida, ya que él y su familia han recibido amenazas por el asesinato de la joven, cuya causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento. Nos vamos a enlazar con Maite López, que nos tiene todos los detalles sobre este caso. Maite, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paco. Te saludo a ti y a tu auditorio. Bueno, efectivamente, estamos justamente aquí en Mexicali desde las afueras del Servicio Médico Forense, donde justamente se nos notificó que la causa contundente de la muerte de Paola Andrea, de 23 años de edad, esta joven, te recuerdo, Paco, a ti al auditorio, visitó un antro ahí ubicado en la zona hotelera de aquí de Mexicali, Baja California, el pasado 7 de julio, al salir de este antro a la madrugada, por ahí de las 2.20 de la mañana, toma esta plataforma, toma este vehículo, este taxi de aplicación Didi, que conducía precisamente Sergio Daniel. Posteriormente, luego de varias horas de no poderla localizar, su familia pone la denuncia ante la fiscalía y es cuando se da con eso del caso. Esta joven, desafortunadamente, falleció de asfixia por estrangulamiento. Ayer estuvimos de primera mano, justamente al momento, estábamos entrevistando, Paco, a la mamá de la joven, esta señora que estaba prácticamente destrozada solicitando el apoyo de la comunidad para dar con el paradero de su hija y apenas minutos después, al culminar la entrevista, gritan positivo. Habían localizado el cuerpo de la joven que estaba reportada como desaparecida en una zona aledaña al Valle de Mexicali, allá cercana al ejido Islas Agrarias A. No se han revelado mayores detalles sobre el tema de la necropsia. Lo único que te podemos confirmar es que el día de ayer personas que localizaron el cuerpo nos confirmaron, hay más noticias, que la joven presentaba diversos golpes contusos en la zona del rostro y que presentaba manchas hemáticas. De esto no reveló ninguna determinación el CEMESO, pero estamos a la expectativa de que la Fiscalía General del Estado cite en próximas horas a alguna rueda de prensa, ya que también se espera el arribo de Sergio Daniela Baja California. Hay que recordar que, como bien lo mencionabas, entregó el día de ayer en Obregón, Sonora, pero está siendo en estos momentos requerido por parte de las autoridades de justicia de aquí del Estado, esto derivado de las denuncias que ya se cuentan, y luego de que era el principal sospechoso y prófugo de la justicia por el asesinato de esta joven que, cabe decir, aquí en Baja California se está investigando como un feminicidio. Caray, pues qué caso, mi querida Maite. Te mando un fuerte abrazo y estaremos muy pendientes, por supuesto. Muchísimas gracias, Paco. Y aquí estamos al momento para mantenerlos con los detalles de este lamentable suceso que, sin duda alguna, sucumbió a los bajacalifornianos. Incluso ayer motivó una manifestación por parte de los ciudadanos que estuvieron presentes ahí en el monumento Benito Juárez y exigían justicia a las autoridades por este feminicidio. Te mando un fuerte abrazo, Maite. Gracias. Gracias. Igualmente. Muy buenas tardes. Gracias.